Hola a todos, estamos en un vídeo del 2018 con la carrera del Santo Pinocuro, estamos en esta segunda parte de la Vuelta de Ciclista a Cataluña Esa etapita muy bonita, primera etapita de las 4 que quedan y vamos a ver que tal, vamos a ver como se plantea esta etapa Porque ya veis, ya veis, ya veis la que se está liando aquí Ya veis la que se está liando aquí, quedamos 46 en el grupo por delante A ver si soy capaz de que me coja a Binocuro ahora Y vamos a ver, vamos a ver porque está tirando ahora aquí el... El... iba a decir el Etis, no, el Sunweb con Kelderman, yo voy a poner un 70 Ya me acaban de quitar la protección, pues muy bien, me parece totalmente lógico que me quitéis la protección Están tirando como unos salvajes, estamos a dos minutos de la fuga donde está... Va, entre los favoritos, los máximos favoritos es Jaime Roussaint y Rafa, el Maica Pero bueno, vamos a ver que tal, eh, a ver si... No me iba a decir, me darán a alguien, no me va a dar a nadie de protección Me podrían dar a Verona, pues sí, pero... Esta gente es así Ya sabemos como es la máquina que... Sobre todo en las etapas de media montaña Macho, yo no sé como lo hacen Para no soltarte nunca a nadie Pero bueno, vamos a ver, eh Por el grupo de atrás viene... Luis Menyes, Stacey, pero bueno, todos esos están... Bueno, Connor, Enhud, están todos lejísimos en la general ya Todos los que estamos aquí, los que estamos aquí delante, somos los que vamos a poder luchar la carrera Y vamos a ver, eh, porque es un buen grupo, 48 En el pelotón, o sea, no somos muchos Cosas positivas, que no hay tanto gregario para luego poder currar Vamos a... voy a esperar un poquito No empezaré... porque yo me voy a poner a tirar como un salvaje Pero no voy a empezar al principio del todo Voy a esperar un poco Al menos después de la primera rampa de garaje Al menos iré a la segunda A esperar un poquito, sobre todo ya lo digo Porque, a ver, la fuga está controlada ¿Vale? Están con minuto y medio Estará con... bastante controlada No hay un super chetado estilo Mikel Landa Delante Vale, vale Bueno, vamos a probar una cosa Voy a atacar Así, les provoco que tiren Así provoco que tiren un poco También Nada, atacar suavemente, eh Suavecito Para que así vengan ahora Tengan que venir como salvajes Claro, Vicari vas a llegar aquí Como me llamo David Vas a llegar aquí, chaval Fabio Aru Que nos hemos vuelto a decir que otra vez es que a Parcasi Viene a la Feliz Viene Soler Van Garderen Mendilibar Están todos aquí ya Ya de aquí sé que sí Vamos a poner 85 Que aquí es la parte dura Vamos a ver la vista aérea Johan García está detrás Bernal está medio pelotón también Fíjate, García Madre mía, Sanomen ¿Dónde está? Sí, pero García va a tener un pequeñito problema, eh Porque está muy mal colocado Johan García Muy mal colocado Johan García ¿Dónde está? Ah, digo, ¿dónde está Bernal? Aquí está Bernal Está Chávez Que ahora sí está relevando Oye, yo lo que me gustaría saber ahora es Esto se va a partir ¿Os vais a poner a tirar? ¿O vamos a dejar que esto siga su curso? En el sentido de Yo dejo de tirar ¿Vale? Yo dejo de tirar Y aquí ya no tira nadie, ¿no? Como siempre Es que esto es lo que me jode Este juego, macho Es que esto es muy falso ¿Vale? O sea Vale que yo me pueda Pero es que esto no es normal ¿Ves? Ahora va a atacar a Bardez Ah, atacar, atacar Ahora sí, esto es lo que me mola Esto sí que me mola ya Esto ya es distinto a lo A lo normal Porque yo me coge la rueda de Ay, ay, que ataque a Román Bardez Que se vaya con Enritmas y Formolo Cógete la rueda de Tibo Pino Ponte un 70 Vamos a ver si puedo recuperar barras Porque aquí alguien va a atacar, ¿eh? Recordemos que es Bernal Y Niklaser Niklaser se nos ha pegado en nuestra rueda Directamente Literalmente Se nos ha pegado en nuestra rueda Y aquí hay que estar atentos A los ataques, ¿eh? Aquí hay que estar atentos A los ataques Ahora, eh Chávez decide ir a por agua A los ataques como este Pero Pero qué falso es esto, tú Y esta parada sin seco Bueno, yo no sé ni cómo lo he hecho Pero me acabo de escapar con 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 Binocuroz Aunque no vamos a llegar a ningún sitio Está tirando aquí Miguel Ángel López Por el grupo de antes Enritmas y Soler Vale, están ya Espera, espera Tú, que está Es que No, no, es que están tirando Vale, vale Llegamos, eh Llegamos No, no, es que aquí no se va Joder, qué manía, macho A ver si quiere hacer esta vez Un poco de caso ¿Este hombre? Vale Mira, 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 mira Quien está atacando otra vez Por la derecha Román Bardez Con Nick Lasseg Binocuroz, ¿dónde vas? Que no te veo Vamos a pintar ya Binocuroz Binocuroz No, es que es imposible, macho Es imposible Ha ganado A la Philippe Si no es porque gana la Philippe Es que es imposible Imposible O sea, con estos bestias Es que Es que encima Mindy Libar tiene 70 en el sprint Benoc tiene 70 La Philippe tiene 70 y tantos Benoc Jaze tiene 69 Pero está en pico de forma seguro Bueno, pues nada Voy a enseñar cómo va a estar la general ¿Vale? Recordemos cómo está Con Binocuroz Tercero por detrás de Bernal Líder A4 Binocuroz A6 Jaze ahora estará A 24 A 22 segundos Así que bueno Nos vemos ya en la Quinta etapa Hasta ahora Bueno Pues ya estamos en esta Quinta etapa ¿Vale? Vamos a subir A este al de Monsenrat Nada Pues yo como ya estoy Hace hasta las narices De la gente Vamos a ir al parante Otra vez Que estaba pensando yo una cosa Porque ya Creo que Alguna Este tipo de etapas No es que se ven mal Es que este puerto Acaba 27 kilómetros Para línea de meta 27 kilómetros ¿Qué hago yo con 27 kilómetros? Señores ¿Qué neices hago yo con 27 kilómetros? Hasta en solitario Es imposible Aquí lo único que puede pasar Es que Que me escape Como acabo de hacer Esta es la parte dura ¿No? Si esta es la parte dura Y que voy a usar a Valverde Para que me tire de mí Viene Kelderman Que ya ha reventado Por cierto Toda la barra roja Como Valverde Valverde Gracias Valverde Por tu trabajo Aunque ya casi nos han cazado Pero bueno Quedan 24 en el grupo Vamos a ver Valverde Valverde se ha quedado Por cierto Por cierto Que Valverde se ha quedado Pero bueno Que da igual Porque Que maldad que se quede Valverde Si es que Yo no voy a ir a ningún sitio Aquí nada Aquí encima iba a decir Pensaba que iban a colaborar Pero como siempre Esto es lo de siempre Colaboran Cuando yo te diga Van a colaborar estos Y ahora sabéis que va a pasar ¿No? En cuanto me cacen Lo vais a ver Vente ¿Qué me va a pasar? Automáticamente parados Que es que esto es lo que me jode Macho Es que esto es muy falso Macho Es que es muy falso Que te quedes parado Completamente Pues nada Pues la victoria está en la fuga ¿Que podíamos ganar? Pues sí Porque Que va a ganar el dopado De Jaime Rosón También va a ganar el dopado De Jaime Rosón Pues Pero es que es lo que tiene Es que es lo que tiene Que no tiren Es lo que tiene Que no tiren Y claro Si a mí me diesen Me diesen a alguien Pues podríamos hacer algo Pero es que así es imposible Va a llegar hasta Valverde Con eso os digo todo Y da igual que llegue Valverde Porque tampoco me lo van a dar Pues nada Chavales Pues nada Pues de puta madre Parad Parad Vosotros parad Que se meta Benocono en la general Ahí ahí Que ya tiene casi 3 minutos Ole ole Vamos allá a parar Ole Viva la fiesta Con dos cojones Y me gusta chavales Pues nada O'Connor estaba 8.45 Vale Ya con esos 3 minutos Que está cogiendo Se va a colocar ya Décimo Noveno Y que siga cogiendo minutos Que siga cogiendo minutos Chavales A la punta a tirar ya A la punta a tirar A la punta a tirar Y es que me da igual ya Pues ya me da igual todo ¿Dónde está la Felip? Yo por si acaso Es un por si acaso Me voy a coger a la Felip Ahora ataca Chávez Pues muy bien Chávez Ahí está Muy bien De puta madre Chávez Yo me voy a coger a la Felip Y ya lo digo La nota cabenado También Bueno Pues nada Hacer lo que queráis Yo ya no voy a Cuando no hay un puerto A 27 de meta En el juego Es una basura Esto es una basura A 27 de meta Es una auténtica basura Lo digo así de claro Bueno Vuelve No sé quién ha atacado Ahora En rid más Con Vendilibar Vamos a darle el gel Aquí a Vinokurov Vamos a seguir Miros a Nomen Victoria Ahí está En el Casey Pues muy bien Chaval Mira A Felip Esprinta Nada Fíjate Hemos cogido Bonificación Si hubiésemos cogido Bonificación Hubiésemos quedado Segundos Ya la etapa Segundos Pues nada Bernal No sé Está ahí Un décimo Pues nada Pues nos vemos Ya en la Sexta etapa A ver si ponen algo Más cerca de la línea de meta Porque si lo ponen A 30 kilómetros De la línea de meta Es imposible En el juego En la vida real Se puede hacer Pero en el juego Es imposible Nos vemos en la sexta etapa Bueno Pues ya estamos En esta sexta etapa Y ¿Qué digo yo? ¿Qué queréis que os diga? Ya Porque ya no sé ni qué decir Pero bueno Que ¿Qué os iba a decir? Que Me da a mí Que va a pasar una cosa inédita En esta carrera ¿Qué cosa inédita? La vamos a perder Creo que le hacía Que no perdí una carrera Que si alguien se acuerda Seguramente El que lo va a saber Es Adrián Medina Es ¿Cuándo fue la última vez Que perdí una carrera yo? Una carrera De una Me da igual Una vuelta por etapas ¿Eh? Una semana O tres semanas De tres semanas Solo he perdido un tour La semana se ha ganado Pero De más O sea De más tiempo O sea De una semana ¿Cuándo fue la última vez Que he perdido una carrera? Puede ser que un tour de China Y fue la última vez Que fuimos Porque la demás Se han ido todas He ganado Creo que Me he llevado todas Bueno Aquí lo iba a intentar Pero he dicho Ya es que Después de Las últimas dos etapas Que no ha pasado nada Yo ya Olímpicamente voy a pasar Voy a ver si Verona Se me mantiene Aquí adelante Voy a usar a Vikari Mejor dicho Vamos a bajar a Vikari Abajo A que descanse Al lado de Vinokurov A ver si me aguanta Ver uno de estos dos kilómetros Que le quedan De subida Está así Estamos a uno A uno quince De la fuga Bueno No estamos tan lejos Bueno Ya iba a decir A ver si podemos aguantar Sí Pero Chávez está intentando atacar No sé qué hace con su vida Pero bueno Sí Está intentando No sé dónde está Chávez Ahí Ah que está intentando Atacar Niklas Ah pues muy bien Y Gesmanji También Pero bueno Sería más lógico Intentar dar caza a la fuga Chavales Pero bueno Vosotros a vuestro rollo Porque no vamos a dar caza a la fuga Ni de coña Como tenga que tirar Carlos Verona Del grupo Ya digo yo Que Aquí no Esto no No vamos a ningún sitio Como tenga que tirar Carlos Verona Del grupo Que por cierto Antes de nada Vamos a poner Los líderes No querías coger a Chávez Quería coger a Bernal Pero No si esta carrera Estaba saliendo Todo al revés En esta carrera Todo al revés Adiós Niklas Es que da igual Si es que da igual Valverde Ah mira Ya apareció Vino Kurov Al menos Verona Te da el gel No Pues a ver Si haces algo Macho Sin el gel Buah Es que es imposible Macho Es imposible Mira justo lo estaba pensando Yo digo No será capaz Que ataca el alemán Otra vez Vamos alemán Vamos alemán Ahora si que si me has llevado Vamos Que no vamos a coger Bonificación Ni bonificación Ni Me encanta que Vino Kurov Se aparte Pero porque te apartas Espérate que está atacando Michael Matthews Ahora Pero vete Para allá Macho Pero que coño Hace Vino Kurov Colega no Vamos Vamos Me van a picar El mismo tiempo Por culpa de Headmankey Ya lo verás Buah Que es Da igual Si da igual Si me ha llegado Vamos a ir al podio Por si acaso Pero aquí digo Ya que 15 segundos No me lo pitan Ni de coña Ya sabemos Comer la máquina Había tiempo suficiente Pero bueno Vamos al podio Por si acaso A ver si Ha surgido La falta Que lo veo imposible Así que bueno No vamos al podio Bueno Vemos la victoria de Mejoris Bueno Si todos estos Han llegan El mismo tiempo Ya te digo yo Que nosotros también Bueno Victoria de Mejoris Por antes Sech Basile Kise Barbin Hugon Ryobo Menjes Power Es que ya lo había dicho Es que me parece muy falso Lo de las diferencias del juego Que de repente En una etapa llana Tienen que pasar Creo que eran 25 segundos Desde que pasa El último De un grupo Hasta el siguiente En una etapa de media montaña Tiene que pasar Desde que pasa el último Creo que son 15 segundos En una etapa de montaña Da igual Aunque sean 8 segundos Te basta Así que imaginaos Como tiene que ser esta cosa Así que bueno Nos vemos en la séptima etapa Hasta ahora Bueno Pues ya estamos en esta Última etapa De la Vuelta de Ciclista de Cataluña ¿Vale? Estamos en esta etapa Por Barcelona ¿Vale? Estamos subiendo el Tibidado Tibidado Perdón Que es Quien sepa Lo de Barcelona Se sabe este puerto Se conoce este puerto Bastante bien Porque es un puerto Es una pedazo de rampa De garaje Monumental Pero bueno Vamos a ver Porque Vicario Se ha ido para adelante En un grupo de 5 Con Jewel Barbi Enrico Barbi Vamos a ver A ver si somos capaces Que me sale con un más 5 Y verano con otro más 5 Le estoy diciendo a Benocroz Le he dicho por radio antes Dice Que hoy sales con un más 5 Cuando tienes que ver Sale con un más 5 Por ejemplo La etapa de montaña Mamonazo Pero bueno Vamos a ver En cabeza Correa Mojorig Al menos Sabemos que somos Un ciclista Que estamos a menos De un minuto Del grupo 7 Que ese sería El gran problema De esta etapa Pero bueno Por lo dicho Yo creo que vamos a palmar La carrera O sea La primera carrera Después del Tour de China Es la última vez Que corremos el Tour de China Que vamos a palmar Una carrera Va a ser increíble A ver Valverde A que me haces un favor Valverde Joder Valverde Es que esto Me toca los Vamos a ver Valverde Punta el 95 Anda a tirar A ver si haces algo Que estamos Estamos a un minuto y medio De Mojorig Y quedan pues Que 8 kilómetros Para empezar el puerto Más o menos Yo creo Pues quedan 8 kilómetros Más o menos Para empezar el puerto Sí, ahí está 6, 6 kilómetros Está tirando Kelderman Valverde No sé qué hace Quedándose atrás Ahora Pero bueno Vuelve Kelderman Un poquito ahí Vale Vamos a subir Un poquito La fuerza Pinocuro Vale, vale Vuelve Kelderman Pero si es que aquí Si tiene que tirar Kelderman Que el pobre está reventado Vamos a tirar nosotros En primera persona Porque si no No es manera Yo creo que aquí Si no tiro yo Yo aquí Creo que no hago nada Aquí no se puede Luchar la etapa Si yo no me pongo a tirar Si yo no me pongo a tirar Aquí Creo que la etapa No me la llevo Así que vamos a tirar Con Verona Que lo bueno Es que la fuga Está desperdigada Ya Completamente Vale Vamos a ver Estamos a un minutito Venga Verona Sígueme Porfa Este es Jaime Rosón Si Aquí hay dos Baren Menyes Y Jan Yaconi Acaban de dar caza A Si si Acaban de dar caza A Y aquí voy a atacar yo Porque están lejísimos Están lejísimos A la feliz Está a tomar por saco Venga No me hagáis tapones Vale Bien Vamos a darle el gel A Vino Kurov Ataca a Román Vardez También Este que a veces Patrick Conrack Que se va a llevar la etapa Y los que vienen detrás Me van a destrozar La Vamos Estamos sprintando ya Vamos Que esto es por favor Que no me piquen tiempo Con ellos O sea que me piquen tiempo Con ellos Al menos Al menos Vamos a quedar Segundos seguros 6 segundos de bonificación 6 segundos de bonificación Al menos Dime que ha pasado Tiempo suficiente Esperemos que pase Tiempo suficiente 46 segundos de bonificación Ya veréis Ya veréis que no Hemos palmado La carrera Aún así Al menos Al menos Bueno Ya no sé Vamos a ir al podio Porque ya no sé Ni qué decir En estas carreras Así que bueno Ya alucino Con la gente Pero bueno Bernal ha llegado Ahora mismo Hostia Pues bueno Pero el líder Es ese Monjez Así que bueno No no El líder Es Bernal Bueno Yo que sé Nos vemos en el podio Para ver cómo queda la general Cómo ha quedado la carrera La mala leche Que me va a llevar Ahora mismo En el cuerpo Porque no han picado Nada de tiempo Así que bueno Nos vemos en el podio Bueno ¿Cómo es que come esto? Ha ganado la tabla Conrad Había más de 20 segundos Entre Vinokuroz Y Mohorid Y ha llegado Con el mismo tiempo Pues cómo se come esto Pues nada Pues así se come Y si no hemos ganado La carrera Es un robo monumental Así de claro Pues Mohorid Ha llegado Me acabo de cargar Hasta el boli De la mano Mira ha ganado Vinokuroz La carrera Nada Ni con trampas Ni con trampas Chavales Es que ni con trampas De tiempo ¿Sabes? Ha ganado Vinokuroz Esto por Dante Bernal Al mismo tiempo Eja 4 segundos Jade a 22 Solera 33 Mendilibar Omen Bardez García y Konuchov Y me acabo de cargar El boli Vaya hostia Que lo ha dado el pobre Luego la montaña Para Mohorid Por Dante Rossoni Vinokuroz Los puntos para Vinokuroz Por Dante Yala Philippe Mejor jugado En Parabonati Michetón Ha ganado por equipos Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego